Medina Sidonia siempre ha presumido de ser la capital repostera de Al-Ándalus. Eso fue hace centenares de años. Pero la realidad es que aquellas recetas centenarias permanecen intactas todavía hoy. Bañadas en miel, canela, clavo y cilantro. Olores que impregnaron las calles y que bautizan esta empresa familiar, Aromas de Medina. En Medina Sidonia se elaboraban los dulces para los palacios de Al-Ándalus, sobre todo de Sevilla, Granada y Córdoba. Entonces se desarrollaron muchos productos en la época, sobre todo repostería de herencia andalusí, de herencia árabe, con el uso mucho de las especias, de la miel, de las almendras, los frutos secos. Y ese fue el origen de por qué Medina Sidonia cogió fama en cuanto a la repostería. Tradición que mantiene viva esta familia de reposteros que hoy nos reciben. Cinco generaciones ya y más de un siglo de trabajo. Cada año fabrican 200 toneladas de dulces, la mayoría en las semanas previas a la Navidad. Adaptamos un poco a la demanda que tenemos. Como capacidad de producción, pues podemos fabricar 4 o 5 mil kilos al día. Ahora mismo estamos elaborando el alfajor de Medina, que es el principal producto de nuestra empresa. El alfajor es un producto que proviene de la época andalusí, de los árabes, una receta que tiene más de 500 años. Hecho con miel, que es su principal ingrediente, y frutos secos y especias. Lleva avellana, lleva almendra sobre todo, también lleva un poco de pan rallado. La canera, el clavo, el anís, el cilantro, que le dan esa característica especial y ese sabor diferente al resto de dulce a los que estamos acostumbrados. Lo que le da la característica o la personalidad son las especias. Como viene de la época andalusí, los árabes son muy dados a utilizar especias. Que eso se ha quedado en Andalucía y en parte de España. Alfajor viene de Alasú, que significa relleno. Un dulce colmado de historia. Tenemos constancia documental del alfajor en Medina Sidonia a mediados del siglo XV, cuando el duque de Medina Sidonia, que por aquel entonces era una figura notable, estamos hablando que el ducado de Medina Sidonia era el segundo ducado más importante de España en aquella época, junto con la casa de Alba. Entonces el duque de Medina Sidonia le regala al rey una caja de alfajores y el rey le contesta mediante una carta diciéndole que le habían gustado mucho. Se le tiene como la primera barrita energética, utilizada por los conquistadores para resistir esos larguísimos viajes. Fueron, dicen algunas crónicas, los primeros en llevarlos a América. El alfajor de Medina es el primer dulce con indicación geográfica protegida. Sello de garantía y calidad. Un producto que precisa de mucho mimo. Cuando la miel está caliente se puede moldear, pero una vez que la miel se enfría cada vez se hace más duro y cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno, el proceso de formación de piezas hay que hacerlo muy rápido para que se pueda hacer. Tiene forma de canutillo, de color tostado. El alfajor es la estrella en aromas de Medina, aunque cada producto tiene su truco. El producto que acabamos de meter en el horno es la torta parda. Ese también es un producto típico de aquí, de Medina Sidonia, que es un producto que lo crea un asinovense ilustre, que era el doctor Tegusen. Es como un bizcocho de almendra, también con especias, y va relleno de cabello de ángel. Todo se hace de forma muy artesanal, incluso el envasado. Y envasándonos somos ahora mismo unas diez personas. Las cajas las queremos hacer a tres kilos. Tenemos otras más pequeñas, que son estas, que las hacemos a un kilo y medio. Hoy, precisamente, pues haremos unas 270, 280 de alfajores. Son bastante menos que en cualquier otro año. La pandemia ha cambiado notablemente el aspecto en esta sala. La plantilla también se ha mermado. Bastante atípica. Si veis ahora mismo, en una campaña normal, habría el triple de personas que tenemos ahora. Hemos notado un crecimiento en las ventas online, pero no llegan a lo que vendemos normalmente en tienda física. En días normales como este, sin restricciones de movilidad, hemos llegado a tener hasta 20 personas atendiendo al público. Y ahora mismo hay una persona. Con un 30% menos en las ventas, se intenta llegar al público como sea. Por eso, se han abierto cinco nuevas tiendas en la provincia de Cádiz. En Jerez, Cádiz, Puerto Real, Algeciras y La Lidia. Probablemente se cerrarán al acabar la campaña. Se está trabajando a demanda, pero la oferta en variedad se mantiene. Incluso se ha ampliado un poco más. Hemos hecho un polvorón. Esto es una crema de avellana blanca y otro una crema de avellana negra. El mantecao o el polvorón, un medio kilo. Dame de estas dos cosas. Y la cajita surtida, ¿verdad? Sí. Tradición de todos los años, desde que se abrió, de siempre. Hombre, es distinto aquí estos muchos años y después también está eso con mucho cariño, que está muy rico. El pan de Cádiz, la torta parda, el amarguillo, el arfajó, el piñonate. Más de 100 especialidades y todas compartiendo el mismo secreto. Creo que el éxito de nuestra empresa es elaborar con materia prima de la máxima calidad. Respetar los procesos tradicionales y las recetas tradicionales. Porque cuando una cosa está comprobada, que se ha llevado 200, 300 años y gusta al público, no hay por qué cambiarlo. Una villa repostera, a 300 metros de altitud, coronando el Cerro del Castillo, donde los aromas tienen nombre propio.